En el puente caído del sector de la Armenia 2, se cayó por el puente, finalmente, este puente, me acuerdo, Prisciera, buenos días, que te veo ahí, que ya los vecinos tenían temor, acuérdense, semanas atrás de que esto suceda, se habló con la autoridad, la autoridad llegó, estaban haciendo el trabajo de instalar un puente provisional Bailey, y veamos cómo quedó luego de la situación, así que, mi querida Prisciera, buenos días, cuéntenos. Hola, mi Robert, ¿qué tal? Un buen día con todos nuestros vecinos, y en efecto me encuentro en el sector de la Armenia 2, acá en el Valle de los Chillos. Recordemos que este puente vehicular que se encuentra a mis espaldas colapsó el pasado 31 de marzo por las fuertes lluvias y también por la falta de mantenimiento. También nuestros vecinos, hace alrededor de dos meses, a través de nuestro noticiero, denunciaron precisamente el mal estado en que se encontraba este puente. Ya las autoridades, también tuvimos una reunión con los vecinos igualmente, y implementaron un puente Bailey, esto estaba en proyectos. Pero como ustedes pueden ver en las imágenes, realmente el temporal que la azota acá, la capital, pues colapsó este puente vehicular, que es una de las principales arterias que conecta a los barrios de la Armenia 2 con la autopista General Rumiawi. Entonces, el día de hoy vamos a conversar con los vecinos y también con la autoridad competente para conocer cuál será la solución. Pero antes de esto, les vamos a presentar el siguiente informe. El pasado 31 de marzo, por las fuertes lluvias y la falta de mantenimiento, este puente ubicado en el sector de la Armenia 2 sobre la calle Charles Darwin al nororiente de Quito colapsó. La circulación por esta estructura se restringió hace aproximadamente un mes, debido a que los estudios técnicos indicaron que había una afectación. Pero desde inicios de este año, los moradores realizaron un plantón para exigir la construcción de un nuevo paso. El puente está a punto de colapsar y queremos la construcción de un nuevo puente. Tiene el socavamiento en las bases, prácticamente ahorita ya se está sosteniendo casi sobre la tierra nomás. Tras el pedido de los moradores y a través del EMOP, se inició con la implementación de un puente Bailey. Sin embargo, lo que temían pasó. Parte de la estructura del puente se desplomó. En el sitio se están realizando nuevos estudios. Hace un mes estaba implementado un plan de movilidad emergente que contemplaba la no circulación por esta ruta. Se mantiene el mismo plan de evacuación. Vamos a realizar el análisis respectivo para intentar optimizar de alguna manera este plan. Rodrigo Berresueda, quien vive más de 16 años en el sector de la Armenia y tiene un negocio, dice que las ventas han disminuido. Porque hay clientes del otro lado que no han podido llegar acá, entonces ya se quedan para allá y van al Triángulo. Antes por no ir al Triángulo venían aquí. Las rutas alternas tras el colapso del puente expresan varios moradores que no son buenas, pero lo que más les preocupa es el tráfico que se origina en el lugar. Si la vi al Tingo también ahorita con las lluvias hay muchos deslaves y también el antiguo está afectado a la carretera. Lorena Kubi, quien retira a sus hijos todos los días en una institución educativa, señala que gasta más en transporte. Para retirarles, por ejemplo, yo cojo taxi. Entonces antes me cobraban, por ejemplo, dos cuarenta, me salió, ahora me sale cinco, cinco cincuenta. El puente era la conexión directa de alrededor de 15 barrios del Armenia 2 con la autopista General Rumiñahui, por lo que esperan una pronta solución, informó Priscila Cadena. Bien, Roberto y amigos televidentes, nos hemos trasladado a otra parte del puente por seguridad. Acá ya nos encontramos con los vecinos y la autoridad competente. Como ustedes pudieron observar en la nota que realizamos, pues los vecinos se encuentran preocupados por el tráfico que se ocasiona en este sector. Mi vecino, muy buenos días. Bueno, ustedes son los que han estado aquí viviendo por varios años y también temen el tráfico que se ocasiona acá en el sector. Bueno, las largas filas también. Mi vecino, buenos días. Buenos días, agradeciéndoles también esta entrevista, pues nosotros estamos bastante preocupados porque prácticamente se fue el puente, como pueden constatar, ya es de conocimiento público. Entonces, nuestro pedido es que las autoridades, sean municipales o también del Consejo Provincial, se hagan ya eco de esto y que estamos pidiendo prácticamente que se declare en emergencia el puente este, sobre la quebrada Huacipungo. Porque las autoridades del municipio que hemos podido conversar nos han dicho que ya se va el puente y prácticamente se debería declarar en emergencia y se asignan los fondos necesarios para que se haga inmediatamente la gestión del puente. Lo que pedimos es el puente de hormigón definitivo. Ese es el pedido de la comunidad. El tráfico es terrible. Si ustedes pueden, hasta la parte de atrás, ya en estas horas pico, no se puede salir prácticamente. Se queda atascado. Y hace rato pude que venía a las 7 acá a la otra entrevista con el otro canal. Me quedé ahí atrás atascado y tengo que venir a pie. O sea, es terrible. Las vías alternas que nos dieron como poder salir están colapsadas. Inclusive los baches y todo eso. Entonces, yo aquí hago un pedido sobremar también directamente a las autoridades. Ya sea directamente con el señor alcalde o con el señor prefecto de Chincha que nos den una audiencia directa porque queremos conversar directamente. Bien, mi vecino. Muchísimas gracias. Pero aquí también se encuentra el gerente de la EMOV, Juan Pablo Solórzano. Muy buenos días. Esta es la inquietud de los vecinos. Ellos dicen el tráfico vehicular y piden también un nuevo puente. ¿Cuál va a ser la solución inmediata que ustedes van a dar a los vecinos de acá de la Armenia 2? Sí, muy buenos días. Bueno, primero para indicar que este puente ha venido a ser monitoreado ya más de un año. Como medida inicial se suspendió ya el tráfico pesado hace aproximadamente un año. Y el 3 de marzo, luego de una inspección al puente, se determinó que ya tenía una socavación importante en la margen izquierda y por eso se procedió totalmente al cierre vehicular. Y como medida de solución al corto plazo, se procedió el día 3 de marzo al inicio de obras para instalar un puente Bailey. Ahora, luego del colapso que se dio el viernes de la semana pasada, estamos evaluando ese puente a ver si es necesario hacer una modificación a ese diseño de ese puente, que es una solución provisional, la cual se puede dar en el corto plazo. Es decir, si es que no hay mayor modificación, podríamos tener habilitado ese puente Bailey en aproximadamente dos meses. Y a la par, estamos viendo el análisis para ya dar una solución definitiva a este cruce que obviamente causa un poco de conflicto los usuarios por el recorrido adicional que tienen que realizar. Es decir, en dos meses los moradores de la Armenia 2 ya tendrán un puente Bailey, que este es un puente provisional. Hasta ustedes conocen ya los resultados de los estudios técnicos que se están realizando acá. Así es, así es. El puente Bailey es una solución provisional y es una solución en el corto plazo. Bien, muchísimas gracias. Importante información también para los vecinos. Vecinos, ¿ustedes están de acuerdo con esta emergencia, con esta respuesta que han dado las autoridades? Pues ellos también tienen que realizar unos estudios técnicos acá en el sector. Bueno, en el pedido comunitario, nosotros tuvimos una, a partir de que se fue el puente adentro, tuvimos una asamblea general el día sábado. Y el pedido de la comunidad es prácticamente que ya no, que ya como hasta se dio a conocer en ese instante por parte de las autoridades del municipio que estuvieron acá, que ya prácticamente el puente que estaba programado del Bailey ya no les servía. Entonces, el pedido de la comunidad y de todo el sector es que prácticamente se construya el puente definitivo de hormigón. Eso es el pedido de la comunidad. Y bueno, por las ayudas que nos han dado y que nos han prestado y están aquí las autoridades del municipio, nosotros por esa parte estamos muy agradecidos. Bien, vecino, muchísimas gracias. Bueno, como ustedes, Roberto, amigos, se bien te escucharon. En dos meses las autoridades del EMOP van a implementar un puente Bailey, un puente provisional en sí, para reducir un poco los problemas que se han originado en este sector, mientras que los vecinos también piden a las autoridades la construcción de un puente de hormigón. Bueno, recordemos también que se encuentra en estudios, están realizando varios estudios técnicos acá en este sector, así que también, pues, importante información para quienes viven por el sector. Recordarles que en dos meses la autoridad se ha comprometido a implementar un puente Bailey para que así los moradores puedan dirigirse normalmente a la autopista general Rumiñahui y no coger las rutas alternas que esto les ha causado molestias. A ver, nada más una precisión, Priscila, para el vecino que está ahí. Imagino que él es el representante del sector en la asamblea elegida, tengo entendido que así debe ser, pero adicional, estamos viendo que él solicita mediante la asamblea que les hagan un puente definitivo. Ya la autoridad está ahí, pues, y les ha dicho que se va a demorar el puente definitivo. Ok, si se va a demorar, también ha dicho que tiene que irse al Consejo Provincial porque quiere que el perfecto. Bueno, definámonos, o el municipio o la prefectura, qué mismo, qué acciones, quiénes mismos van a estar ayudando a los vecinos para arreglar. Pero veo que esto va a tomar tiempo. A ver, ¿cuál es el petitorio? Porque el tránsito, lo primero que hay que arreglar es el tema del tránsito. ¿Qué sugiere él como morador y cuál es la solución para el tránsito que plantean mientras se arreglan el puente? Por favor, Priscila. Vamos a conversar justamente con mi vecino. Pero, ¿ustedes realmente la solución que están pidiendo es la implementación de un nuevo puente vehicular acá en el sector de la Mañadura? Sí, así es, porque es el pedido de la comunidad, de todo el sector. Además, aquí somos una población totalmente grande y en algún momento también se ya estaba pensando que aquí se debería declarar, ya que esto es parroquia, porque es una población totalmente inmensa. Aquí hay dos instituciones educativas, está el Parque Metropolitano, está el ARES, la empresa eléctrica, más de 400 conjuntos. O sea, es una población totalmente grande, más de 5.000 vehículos circulan normalmente. Entonces, lo que queremos es la solución definitiva, que es el puente de hormigón. Eso es lo que estamos pidiendo y es el pedido aquí de toda la comunidad que estamos acá. Aquí, bueno, ahorita en el momento no estamos porque todo el mundo trabaja en las mañanas. Y uno también tiene que dejar de trabajar para poder estar acá en estas secciones, porque es el bien para toda la comunidad. Y por eso lo que pedimos al municipio, a las autoridades, que por favor nos escuchen este clamor ciudadano, para que se haga ya efectivo esto. Ahora vamos a conversar con la autoridad competente. La consulta desde estudios es, la competencia es de la EMOP, es también del Consejo Provincial. ¿Cómo se están manejando ustedes para tratar de solucionar este problema que se ha originado aquí en el sector del Armenia? Bueno, al ser ya una zona consolidada, se puede considerar que ya es una competencia municipal. Realmente el Consejo interviene en zonas más rurales, pero esta zona, como podemos ver, es una zona que ya tiene cierta densidad de población y después se va a una zona suburbana realmente. Ahora, el pedido de los moradores es la construcción de un nuevo puente. Yo sé que ustedes van a implementar en dos meses un puente Bailey, que es un puente provisional. Es decir, los moradores, ¿a dónde tienen que acudir para que se pueda dar esta respuesta inmediata de la construcción de un nuevo puente? Bueno, el plantear la solución provisional es porque en el sector público las soluciones tardan un tiempo, porque yo tengo que hacer un procedimiento. Yo no puedo saltarme pasos para dar soluciones. Entonces, yo tengo que hacer un análisis, motivar, tengo que hacer estudios, tengo que cumplir una serie de pasos y fases que tardan su tiempo. Entonces, yo, si bien lo ideal sería ya decir, voy a entrar con una solución ya definitiva, eso tarda un tiempo en concretarse. Primero yo necesito tener los estudios, luego necesito tener una disponibilidad presupuestaria y son pasos que yo tengo que cumplir por ley. Entonces, mientras tanto, yo no puedo dejar a la población desatenida. Por eso es lo que se plantea esta solución que es en el muy corto plazo. Ahora, la construcción de un nuevo puente, ¿esa qué competencia tiene? ¿Qué autoridad puede realizar este pedido? El municipio de Quito. Ustedes van a tratar tal vez de ver por los presupuestos, por el pedido que han hecho los vecinos, tal vez ya la construcción de un puente definitivo, porque vemos que esto conecta realmente, es un paso inmediato a la autopista General Rumiñá. Sí, se están analizando todas las opciones, como le digo, hay pasos que seguir. Nosotros estamos analizando todos los temas, desde temas jurídicos hasta temas presupuestarios. Y una vez que nosotros tengamos ese análisis completo de la situación, nosotros podremos ya dar una respuesta más en el plazo de cuándo se podría ejecutar ya ese diseño definitivo. Ahora, el tráfico vehicular que se origina en la zona. Sabemos que hay dos rutas en que los vecinos están cogiendo, es decir, la vía a la Intervalles y también la vía al Puente 3. Los vecinos dicen que hay mucho tráfico, tal vez que se puede disponer un contraflujo, nos decían los vecinos acá en la calle aledaña a la Charles Darwin. ¿Cuál sería la solución que ustedes van a implementar? Porque esta es una solución inmediata. Sí, nosotros podremos analizar esto nuevamente, a pesar de que ya se ha analizado con veces anteriores con la Agencia Metropolitana de Tránsito, que tiene la competencia en la regulación del tránsito. Lo pondremos nuevamente sobre la mesa con ellos a ver si existen adicionales alternativas para mejorar el tema de congestión que tienen en las rutas alternas. ¿Aún no se puede todavía disponer de algún contraflujo o de alguna otra ruta alterna hasta que ustedes puedan conversar con la gente? Tendríamos que analizarlo con la Agencia nuevamente. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Roberto y amigos televidentes. Como ustedes ya lo escucharon, en dos meses se implementaron un puente Bailey, pero la preocupación de los vecinos era el tráfico vehicular que se origina acá en la zona. Pues vemos que esta era una ruta principal que conectaba la Armenia 2 con la autopista general Rumiñahui. Pero bueno, hemos escuchado ya, las autoridades han dicho que van a conversar, que se van a hacer meses de trabajo. Esperamos ya una pronta solución para nuestros vecinos de acá, de la Armenia 2. Gracias, Priscila. Ahí hay que buscar solución al tráfico, Priscila. Ya dijo la autoridad que ya tres veces lo ha dicho. O sea, vamos a construir el puente, sí le vamos a dar el puente. Los vecinos lo que están necesitando urgentemente es que les ayuden con el tráfico. Creado porque se cayó el puente. Porque las vías que les dieron están llenas de huecos y que se genera mucho tráfico. Pero hay que buscar una solución al tránsito. Eso es lo que hay que buscar. Y esa es la solución. Y de ahí al vecino que le quiero mucho no le compete a la prefectura hacer el puente. Ya lo dijeron. Es el municipio y ahí hay que trabajar y hay que pedir celeridad al municipio de Quito por la cantidad de población que se tiene, como bien ha dicho la autoridad. Así que estaremos vigilantes y pendientes. En este es el primer noticiero de la comunidad. ¡Viveri!